Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a DeTodoJuegos. El día de hoy vamos a jugar Doom y les voy a mostrar todos los lugares secretos, todos los ítems que podemos encontrar en el primer mapa de este juego. Ya he logrado encontrarlos todos, así que si estás en busca de repente de algún lugar secreto, te falta de repente algún muñequito coleccionable o algunos de los ítems de mejoras para tu personaje, pues en este video yo te voy a mostrar los lugares exactos donde vas a poder encontrarlos. Incluso hay un lugar secreto que te va a permitir desbloquear un mapa clásico de Doom. Entonces voy a comenzar la partida que tengo por acá. Voy a jugar el juego paso a paso, digamos que desde un comienzo, y les voy a mostrar los lugares en los que van a encontrar todos los elementos que hacen falta para poder completar la misión de los elementos ocultos y secretos en Doom. Vamos a esperar que caiga un poco la partida, espero que tenga un poquito de paciencia mientras va cargando el juego. Y vamos a jugar Doom desde el comienzo. Es el mapa de la UAC. Iniciamos acá en Marte. Comenzamos la partida, vamos corriendo por acá. Nos tiramos al vacío. Abrimos el mapa. Ahorita el mapa está así. Ya les iré mostrando por donde vamos avanzando. Seguimos nada más hacia esta zona. Y tenemos que limpiar. Tenemos que seguir avanzando y matar a todos los demonios que encontramos por acá. Vamos con todos los demonios. Si desean pasarse, digamos, esta parte para ir de frente a la parte de los secretos, pueden ir avanzando el video. Si no, quédense conmigo mientras matamos a algunos demonios. A ver, vamos a matar a los demonios hasta que avancemos. Venga por acá, venga por acá. Mueve. Vamos por acá. Tú también. ¿Dónde estás? Tú. Mueve. Mueve de patada. Vamos por aquí. Acabamos con estos demonios. Queda uno por acá. ¡Pum! Bravazo, bravazo el juego. Ok, ok, ok. Seguimos por acá. ¿Dónde están? Vamos a buscar los que faltan. Listo. Muere. Tú también muere. ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda alguien? ¿Quién queda alguien? No queda nadie, ok. Estamos aquí. En este mapa de la UAC tenemos que encontrar tres secretos. Dos muñequitos, un guardia de elite y un dron de campo, ok. Entonces ya. Ya hemos aniquilado la primera parte. No, por acá hay uno. Aquí escuchó alguien. ¡Ey, qué chueco! Ya, listo. Acabamos con todos. Vamos por esta zona de acá. Subimos por acá. Ok, este video lo voy a hacer más o menos como un walkthrough, como una guía paso a paso de todo lo que debemos hacer en el primer mapa de la UAC en Doom. Aquí, en la parte de arriba van a encontrar el primer secreto, ok. Entran por acá hacia donde está la puerta del código de acceso azul y aquí arriba van a encontrar uno de los muñequitos. Tenemos que bajar por acá, subir en esta cajita y luego saltar, brincar hasta acá y encontramos el primer secreto, ok. Esto nos va a desbloquear este muñequito que es el muñequito del modelo de la escopeta de combate. Acá encontramos al tipo que tiene la tarjeta de código de acceso azul. Cogemos la tarjeta y ya podemos ingresar a la siguiente parte. Seguimos por acá. Acá les muestro. Ya tenemos uno de los secretos y tenemos un muñequito. Abrimos esto de acá. Vamos a coger acá. Tenemos una granada. Vamos a lanzar la granada. Seguimos avanzando. Y aniquilamos todo lo que se nos ponga en nuestro camino. No hay nada por acá. Seguimos avanzando. Vamos aquí. Aniquilamos a este. A este muñequito. Y a este muñequito de acá también lo juntamos. Listo. Vamos por acá. Por esta zona de aquí. A la mano derecha. Para encontrar un automapo. Matamos a estos de acá. Vamos a matar a todos los que están aquí. Listo. Muere. Muere. Ya. Y en esta zona. Ok. Ya está limpio. Van a encontrar un automapa. Ok. El mapa actualizado. Listo. Tenemos acá la zona que encontramos en el automapa. Y seguimos avanzando por aquí. Por este túnel del lado derecho. Ok. El lado derecho. Y vamos a encontrar este ítem de acá. Este ítem es el... Este ítem es el... La vemos aquí. Creo que es un guardia de élite. Sí. Es un ítem para el guardia de élite. Esto nos va a dar una ficha del traje de pretor. Para mejorar nuestro traje de pretor. O sea, las defensas. Vamos a darle a protección contra riesgos. Listo. Salimos de acá. Ya tenemos el... Vamos a ver. Tenemos... Ahí está el de acá. Un secreto. Nos faltan dos secretos todavía. Voy a seguir avanzando. Matamos a este de acá. Matamos a este de acá. No hay nadie más. Seguimos avanzando por acá. Muere. Tú también. Uy, uy, uy. Murió. Tú también. Ya. Listo. Está limpio. No, acá hay uno más. Ya. Acabamos con estos. Vamos por aquí. Y en esta zona hay una puerta. Esta es una de los secretos bastante interesantes del primer mapa. Esto se abre con una palanca. Esta palanca la van a encontrar por aquí. De acá. Doblan hacia acá la mano derecha. Y debajo de este tanque. Vienen por acá. Y van a encontrar una puertita. O sea, una entradita. Entran por acá. Y van a encontrar esta palanca que van a tener que pulsar. ¿Ok? Jalamos la palanca. Con la tecla E. Se va a activar. Y va a abrirse esa puerta secreta que está acá. Con eso ya llevamos... Bueno. ¿Un secreto no más? No. Dos secretos creo. Cuando entremos me parece. Que nos va a permitir desbloquear uno de los mapas clásicos de Doom. Están súper geniales. Sobre todo para los que les encanta. O para los que han jugado, digamos, las versiones originales. Aquí se acaba de desbloquear el mapa clásico de Doom. Para los amantes de los juegos retro. O los que hayan jugado anteriormente Doom. ¿Ok? Acá tenemos desbloqueada. Ok. Activar acá. Listo. Salimos. Ya hemos desbloqueado este mapa clásico de Doom. Regresamos hacia nuestro camino. Subimos por acá. Subimos por acá. Matamos a este. Matamos a este. Listo. Y a alguien por acá. A alguien por acá. Matar a todos los que encontremos. Listo. Ya. Y luego tenemos que seguir por aquí. Saltamos acá hacia este lado. Y encontraremos un dron. Para mejorar nuestra arma. Ok. Vamos a darle a disparo explosivo. Para mejorar nuestra escopeta. Ya tenemos esa mejora. Vamos a ver acá. Ya tenemos. Ya hemos conseguido el elemento guardia de élite. Y el dron del campo. Nos queda un secreto más. Y terminar la exploración del mapa por completo. En este punto vamos a ver dónde nos encontramos. Por acá. Ya. Vamos a seguir por acá. Voy a coger las misiones. Y vamos a luchar. Listo. Vamos a acabar con todos los demonios que quedan por acá. Acá vamos con los demonios. No queda nadie más. Me parece. No. Ya. Listo. Acá queda uno más. Listo. Cogemos la energía. Y a partir de aquí. Bueno. Vamos por acá. Hacia la mano derecha. Estamos aquí. Ya. Seguimos por acá. Y por aquí hay un secreto. Hay una prueba secreta. Ahora les voy a mostrar. Por acá. Ahí la mano izquierda. Ahorita les enseño. Voy a matar primero a los monstruos. Antes de que vengan a fregar. Les voy a explicar bien dónde es. Espérense. Voy a aliquilar a estos monstruos acá. Muere. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos acá. Muere, monstruo. Queda uno. Listo. Lo vinculamos. Queda este de acá. Vamos por acá. Ya. Voy a coger la munición. Estamos en este pasadizo de acá. Entre estas montañas. Traten de ver. Esta, digamos, esta edificación. Por aquí les voy a mostrar en el mapa. Y es esta zona de acá a la que tenemos que ingresar. ¿Ok? Venimos por aquí. Y acá hay una cueva. ¿Ves? Que da a una salida. Que nos va a llevar a otro de los muñequitos. Miren. Que genial. Listo. Tenemos. A ver. Voy a salir de acá. A ver. Todos los secretos. Y la exploración al máximo. Guardias de élite. Y tenemos los dos muñequitos. Y listo. Eso es todo. El resto de el mapa. Ya ustedes lo conocen. Esos son todos los secretos. Que van a poder encontrar. En el primer mapa de la UAC. Yo creo que eso sería suficiente. Porque ya pasar el mapa. Se estaría de más. Lo que nos interesa. Digamos. En este video. Es poder mostrarles los secretos. Y los ítems. Que van a poder encontrar en el mapa. Básicamente eso. Así que. Creo que sería todo. Amigos. No se olviden de dejar su like. Suscribirse al canal. Si quieren ver. Más trucos. Más secretos. Más lugares secretos de Doom. Conmigo será. Hasta la próxima. Saludos.